Así entrenan los estudiantes de enfermería y medicina de la Universidad de Costa Rica en un laboratorio de alta tecnología, el DC Lab. Aquí los docentes de posgrado de ambas carreras brindan a sus estudiantes técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas con biomodelos y la posibilidad de desarrollar técnicas para la detección temprana de cáncer. En el laboratorio de docencia en cirugía y cáncer actualmente tiene el programa de entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva dirigido a residentes de las especialidades de cirugía general, urología, ginecología, cirugía pediátrica y además tenemos también el programa de instrumentación quirúrgica laparoscópica dirigido a enfermeras, instrumentistas y enfermeros y estudiantes del posgrado de enfermería quirúrgica. El laboratorio está adscrito a la Vicerrectoría de Docencia y brinda un alto aporte a la sociedad costarricense desde el 2012. Este especialista que se está entrenando o este residente que se está entrenando podrá aplicar esta técnica quirúrgica que está desarrollando mediante el proceso de simulación en el paciente, dándole mayor seguridad, menos riesgo y por supuesto una mayor calidad de recuperación en la enfermedad que esté enfrentando. Como se sabe a nivel mundial ha habido un aumento en la incidencia de cáncer debido a varias razones, la longevidad, exposición a diferentes digamos contaminantes, etc. Y además en Costa Rica ha habido un aumento, verdad, también mucho mayor incluso que el reconocido por la Organización Mundial de la Salud. La doctora Marcia Villalobos, quien se está formando en la especialidad de ginecología y obstetricia, reconoce que en el laboratorio ha podido desarrollar técnicas quirúrgicas que le han servido en el ejercicio de su profesión en el Hospital San Juan de Dios. Es una experiencia que realmente nos ayuda a tener una mejor atención hacia la paciente. Nos da mucha seguridad a la hora de poder estar trabajando con ellos, verdad, tener la seguridad de que estamos haciendo el mejor procedimiento, verdad. El DC Lab también permite a egresados realizar prácticas y estudios para que estén en educación continua.